El aeropuerto más grande de Colombia recibe 20 millones de pasajeros por año, lo que indican los indicadores. Con 93 millones 570 mil pasajeros al año, el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, en los Estados Unidos, es el más transitado del mundo. Le sigue el internacional capital de Pekín, en China, que mueve 79 millones 420 mil pasajeros. El tercero es el aeropuerto de Heathrow, en Londres, por el que anualmente pasan 70 millones. El cuarto es el O'Hart de Chicago, con 67 millones 490 mil pasajeros al año. Y quinto, el aeropuerto Haneda de Tokio, Japón, con 63 millones 440 mil. El Dorado, en Colombia, tiene un promedio de 20 millones de pasajeros al año y se ubica en el puesto 63. Esto indica que Colombia está esperando más turistas. Esto es lo que indican los indicadores.